Pobrecitas mujeres perdidas Con su risa loca, por dinero ofrecen su amor Y regalan la miel de su boca por un burbujeante vaso de licor Flor de lodo, capullito de azucena que la pena desofor Flor de lodo, que riendo vas por la vida Ocultando la honda herida que el destino te infirió Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su sino tan fatal Flor de lodo, siempre me imagino al verte Que solo podrá la muerte calmar tu incurable mar Si mañana cuando muere el día Con su ritmo que nunca es igual Te sorprende la lenta agonía En el lecho de algún hospital O la garra de la parca intrusa Se hundirá entre tus carnes hermosas Esa aroma de ti pobre y lusa Ha de flotar siempre en tu propia cosa Flor de lodo, capullito de azucena que la pena desofor Flor de lodo, que riendo vas por la vida Ocultando la honda herida que el destino te infirió Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su sino tan fatal Flor de lodo, siempre me imagino al verte Que solo podrá la muerte calmar tu incurable mar Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su sino tan fatal Flor de lodo, que la suerte te arrastrara con su sino tan fatal